Buenas. Hoy les hablaré de Taima Automaton. Creador. Taimanin. Usado por. Taimanin. Una marioneta de madera autómata utilizada en el entrenamiento de Taimanin en la Academia Gosa. Solicitud. Utilizado en el entrenamiento de Taimanin tiene puños de madera y pistolas de agua. Estos autómatas son una mezcla de arte y ciencia ninja, impulsados por partículas, siguen un orden preprogramado. Vienen en varios tipos, algunos solo luchan con sus puños de madera, mientras que otros usan cañones de agua que pueden ser tan poderosos como una escopeta. Historia. Creado por el Taimanin para el entrenamiento. También existe una versión navideña más fuerte. Apariencia. Una muñeca de madera que usa una rueda como una pelota para moverse. Bye everyone, have a good night. Okay. Bye.